Hola amigos, hoy vamos a editar la biografía de Sark, Sark, ese Sark, vos, soy tu padre y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a ver, ¿puedo hacerlo? Sí, vamos, vamos, Sark, Toy Story, Sark no aparece, pero es mencionado, ah, cierto, es mencionado. Pero, a ver, voy a poner una coma, pero, o sea, se había, a ver, a ver, déjame, a ver, pero se había planeado que, planeado que, ¿Qué? Sark, a ver, si ven, si ven lo que estoy editando, entren a esta página, si, si, si ven lo que, pero, pero se había planeado que Sark apare, apareciera al principio de Toy Story. Apare, 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 apareciera, se había planeado que apareciera, al principio. Anotas esto, Máximo. A ver, ¿cómo es que se puede ya? Bueno, le voy a poner pausa mientras lo des... Bueno, amigos, ya guardamos la página, y vean, sí, a ver, tal vez sea borroso, pero si ven que dice, y dice, Toy Story, Sark no aparece, pero es mencionado, pero se había obtenido que Sark apareciera al principio. Hoy, tengo que editar otra vez, es que me salió mal, principio, es que escribía apareciera, a ver, ¿dónde está? Acá, ¿qué está grabando? A ver, a ver, ya lo corregí. Ahora vean lo que dice, si encuentran que dice, pero se había planeado que Sark apareciera al principio, lo escribí siendo con Máximo y Alesio. Recuerdenlo, niños. Nosotros lo hicimos. ¡Ají, cariol!